Vamos a igualar sueldos con Estados Unidos. AMLO ante la AMCHAM. En la 101 Asamblea General de Socios de la American Chamber México. López Obrador puntualizó que. No estamos en contra de los empresarios. De los comerciantes. Nosotros estamos en contra de la corrupción. De la riqueza mala vida. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Andrés Manuel López Obrador. Al participar en la 101 Asamblea General de Socios de la American Chamber México. Dijo que desea que se mantenga la relación comercial con Estados Unidos y el Tratado de la Libre Comercio de América Latina. Para lo que se deben revisar los pendientes. Como la cuestión salarial. Agregó que se buscará tener salarios justos y trabajar para que el salario se vaya homologando con el de Estados Unidos y Canadá. Gracias por vernos. No olvides suscribirte. Hasta pronto.